Hola, hola, bienvenidos al canal de Scraptools, yo soy Carla Durán y hoy vengo a traerles un tutorial de dos tarjetas súper sencillas y súper fáciles de hacer. Les muestro aquí el material que estoy usando, son unos eye cuts y son algunas hojitas y stickers de unas colecciones de Toodle Book Design que estos papeles me encantan porque ya no necesitas mucha decoración, son muy coloridos, son muy alegres y bueno, aquí les muestro cómo quedó una de las tarjetas, me encantó, así es que vamos a comenzar. Vamos a necesitar papel blanco o palina blanca, estoy usando en este caso que es bastante gruesa, es como una cartulina blanca. La estoy doblando de un tamaño aproximado de unos 6 x 4 pulgadas y voy a poner encima este pedazo de hoja blanca también pero es sólo para darle volumen a la tarjeta. Como la quiero toda blanca, se ve muy 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 simple, así es que puse esta hoja que es un poquito más pequeña de lo que mide la tarjeta para que dé volumen y no se vea tan plana. Así es que voy a poner un tag, lo voy a cortar a esta esquinita y con esa misma esquinita voy a cortarla del otro lado para que me queden exactamente iguales. Este papel también es de Toodle Book Design y tiene como unos corazoncitos amarillos, está muy bonito y bueno, aquí ya estoy haciendo mi tag, la verdad debe ser algo súper fácil y súper sencillo y sólo voy a poner un moño, voy a poner un die cut con una frasecita y quedará lista esta tarjeta. Así es que los dejo con esta decoración que va a ser muy fácil y muy sencilla y rapidísima. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, ya quedan terminadas estas tarjetas, la verdad son súper fáciles de hacer ya que todo, todo el trabajo o todo lo bonito que se ve es gracias a los papeles y a los eye cuts que son muy lindos y bueno, espero que les haya gustado espero que se hayan inspirado, vayan y visítenme a mi Instagram para que vean con más detenimiento las fotografías yo me despido, no sin antes agradecerles el habernos visitado, nos vemos muy muy pronto en un nuevo video ¡Hasta luego! ¡Bye!